Una endometriosis severa, grado 3-4, ya endometriosis fulminante, es una mujer que está incapacitada para trabajar. Muy común y desconocida, en Canarias una de cada 10 mujeres sufre endometriosis, más de 200.000 y más de 2 millones en todo el país, según la Asociación de Afectadas. Esas células que tenemos dentro del útero, células endometriales, se reparten por el resto del cuerpo, llegando incluso a afectar el pulmón. Además de menstruaciones dolorosas, provoca otras consecuencias en la salud de la mujer que pueden derivar en los casos más crónicos en cáncer. La incomprensión social es una de las principales dificultades a las que se enfrenta. La sanidad pública necesita de personal sanitario en todas sus ramas que ayuden a este tipo de pacientes. Cuando hablamos de diagnóstico de endometriosis, normalmente se produce, después de muchos años, de síntomas, de dolor y de enfermedad. Visibilizarla e identificarla. La Asociación de Afectadas de Endometriosis ha creado un podcast para ayudar a concienciar sobre la enfermedad y el próximo 14 de marzo, en su Día Mundial, invitan a todos a sumarse al color amarillo que las identifica. La Asociación de Afectadas de Endometriosis ha creado una relación con nosotras hace poco y está dando. La Asociación de Afectadas de Endometriosis ha creado una relación con nosotras, en su Día Mundial, invitan a todos a su Día Mundial, invitan a todos a su Día Mundial, invitan a todos a su Día Mundial.